Mientras subía la otra historia, se ha comido toda la tarta. Mientras yo estaba escribiendo lo que he puesto en la historia, todo se la ha comido. Mira yo, todavía tengo entero mi mousse. Me he comido el plátano porque a mí tanto chocolate me empalaga. El tío, cómo se la ha comido todo. Esto es carriñada, carriñada. No, di cómo estaba de bueno, pero yo mejor me coma esto. Porque yo, que sepa tanto chocolate, no me mola mucho. Eso, ¿no? Y para qué te pide, o sea, no le gusta que sepa tanto chocolate y te pide un mudo de chocolate. Me cae solo tres opciones, tarta de queso, helado o la mousse esta con el plátano. Y nos apetecía hoy porque ya hoy ha sido, hoy tampoco podemos dar muchos detalles, pero hoy ha sido como el último día de todo lo que hemos estado haciendo esta semana. Y ya mañana nos vamos a Sevilla. Por fin, qué ganas tengo de ir a la playa. Bueno, vamos a quitar esto. ¿Qué se va? Venga, ¿cómo estás hoy? Hace mucho tiempo que no vengo por aquí. Oye, ¿cómo estás, Pedro Almodó? No, es que me he quedado cortado antes. Que decía que tengo muchas ganas de ir a la playa, de bañarme en mi piscinita, con los 40 grados del mediodía. Y, bueno, mañana eso. Llegamos a Sevilla y estábamos, bueno, teníamos un planazo que era ir al concierto de Maluma en el festival de la Plaza de España, ¿cómo es? Icónica. Icónica Sevilla. Icónica. Pero, como sabemos que vamos a llegar reventados porque nos vamos en coche, pues lo hemos cancelado. Vamos a ver a Maluma en YouTube. Lo vamos a ver mejor en historias. Pero, el día 20... Viernes, viernes, viernes. El viernes. El viernes. El viernes. Tenemos otro concierto. Y ese sí que no nos lo perdemos por nada del mundo. Es un día antes de la boda. Vamos a ir al concierto, luego nos vamos a ir directos para Madrid. Y eso. Y al día siguiente, la boda. Vamos, que vamos a tener unas caritas, pero bueno. El viernes vamos a escuchar en directo... Con lo que hemos llorado, ¿eh? Con ese tema. Es que no podíamos perdernos el concierto de David Vival en Sevilla. Qué guay. Estamos deseando ir a verlo. Yo lo que más ganas tengo es de descubrir un verano contigo, vida. Ya. Es que, mira, antes me pidió el café con leche. A loco, entonces, ¿eh? Con un vaso con hielo. Y dices, ¿con hielo? Digo, claro. Y dices, si tú nunca te lo pides así, digo, hijo, es que ahora viene la época de verano. Tú no me conoces en verano. Claro, digo, si es que yo en verano hasta contigo nunca lo llevo, te voy a conocer, güey. Y nada, eso. Que ahora vienen muchos planes, muchas cosas. Y vamos a pasarlo. Tengo muchas ganas de la boda de mi Ana, que nos lo vamos a pasar súper bien. Pues sí. Y nada, luego vuelta a Sevilla otra vez. Y a disfrutar el veranito con la familia, haciendo muchos planes, yendo a muchos conciertos con este señor de aquí, que tengo muchas ganas de verlo, que me va a enseñar toda Andalucía. Hola, yo, eh. Si no me pierdo yo. Bueno, y poco más. Que me apetecía aparecer por aquí un ratito. Que broma, que broma, que broma, que broma, que broma, que broma, que broma. Venga, sigue. Lo quita y lo quita. Venga, rápido. De verdad, eh. Vale. Que nada, sí que me apetecía saludar un poquito y hablaros, que sé que esta semana está un poco desaparecida, pero solo tenéis que ver mis ojeras y ya está. Que la vida es muy bonita, que no hay que estar ni preocupados antes de tiempo ni nada. Yo reconozco que he pasado una semana un poco así, así, pero ahora a disfrutar del verano, a pensar en el presente y ya se verá qué pasa en el futuro. Un besito.